Y Ander, yo pienso, antes de presentarle la siguiente sorpresa, wow, ustedes no saben lo que viene por ahí, yo necesito hacer historia por primera vez en Santo Domingo en el festival del presidente, y ver a todas las personas del festival con la mano en el aire, todo el mundo, sube, no lo va a descaer, no lo va a descaer Santo Domingo, no lo va a descaer, le trae una sorpresa, no lo va a descaer, sube la mano arriba, sube, 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 en realidad nos dimos a darle las gracias y queremos decirle que son gente hermosa, y le traemos una sorpresa y un espectáculo que no vamos a olvidar, reciban con un fuerte aplauso, a una de las personas más grandes en el mercado americano. ¡Está un rol, está un rol! En Santo Domingo, les recuerdo que no hay uno, hay dos estrellas americanas aquí hoy con los sueños, ¿no? Yo quiero que todo Santo Domingo cuando tenga la mano en el aire todo el mundo vamos a presentar a las estrellas, vamos a hacer victoria, vamos a demostrarles que los latinos lo hacemos de una manera gigante. Reciban con un fuerte aplauso, a Chico. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Si no te sientes orgulloso de ser dominicano, ¡una olla! ¡Uña arriba! ¡Uña arriba, dominicano! ¡No voy a caer! Así son los líderes W, Jaté, Jaté 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!